Ustedes vaquero. No la voy a dejar, con ella me voy a quedar, no la voy a soltar, esa mamito me lo da, porque yo soy el que le gusta en la cama, el que la muerde y le da su nalgada, el que la manda pa' tu casa amargada, la tipa anda a desacatar. No la voy a dejar, anoche la llevé a la sabaña, y una vez me saco la vaca, me digo que ella todo lo paga, yo soy su chulo de verdad. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo. Que mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo.